El certerramiento es obra del GAR Municipal, gestión del GAR Municipal, gestión del alcalde. Hay que tomar en cuenta que desde el año 2016 no se habían recuperado las utilidades que tiene el GAR Municipal de Salcedo como accionista en la empresa eléctrica. Estuve insistentemente con cuatro presidentes ejecutivos de ELEPCO a su debido turno, presionando, solicitando y sobre todo, pidiéndole que a Salcedo se dé lo que se merece en cuanto a las utilidades como accionistas. Por tal motivo está sobre el millón siete mil dólares, que eso es dinero de los salcedenses y que estamos realizando conjuntamente con la empresa eléctrica el soterramiento y alumbrado de las principales vías en el casco urbano aquí en nuestro querido cantón Salcedo. Un millón siete mil dólares es la recuperación, pero en el caso puntual del soterramiento, ¿cuánto es la inversión? Totalmente todo, todo totalmente, porque no está solamente el soterramiento, sino también el alumbrado con luz LED en las principales arterias de aquí del casco urbano. Y además hablar de la empresa eléctrica también con nuestras utilidades, hemos hecho en algunas parroquias, en algunas vías, vea lo que está en la vía Jaime Mata y Eroby. Esa es iluminación con luz LED, con dinero de las utilidades del GAD Municipal. De la avenida Velasco y Barrio, de la misma manera, son con utilidades del GAD Municipal. En este, hace unos quince días terminamos todo lo que es la avenida Olmeda. De tal manera que no hemos dejado pasar por alto las utilidades que por hecho, por derecho y por justicia, se merece el pueblo de Salcedo. Y ahí ha estado esta administración, ahí ha estado este alcalde presionando a la empresa eléctrica, el épico Cotopaxi, para que se devuelvan las utilidades que nos asiste como accionistas de dicha empresa.